Monumental agarrón entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. La razón de este choque en el que se sacaron chispas en las redes sociales tiene que ver con la polémica medida del subsidio de un millón de pesos a los jóvenes por no matar. Esta iniciativa parte del propio jefe de Estado. Así fue este agarrón Petro, Paloma Valencia. La primera en lanzar una fuerte puya fue la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. ¿Habrá que presentar certificado de defunción de la víctima asesinada o vale la aclaración de culpabilidad del homicidio? Si el homicidio no ha sido judicializado, ¿se le concede también impunidad? ¿Qué pasa con la obligación de denuncia? Lo que llamó la atención de Petro, respondiendo inmediatamente. Es que por haberse llevado el dinero de la educación a la guerra, como lo hizo el gobierno que apoyó a la senadora, es que tenemos hoy cementerios llenos de jóvenes. Y replicó de esta manera Paloma Valencia. ¿Y entonces por qué va a gastar 1.2 billones en pagarle sueldos a criminales? Gástalos en los miles de jóvenes honestos, pobres, que nunca han matado ni matarían nunca. Pero es que fue el propio presidente Petro quien dijo que va a pagar ese dinero a los jóvenes por no matar. Fueron las declaraciones de Petro, porque el pasado no perdona. Ese programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros jóvenes en paz. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse. Y para entrar a la universidad. No es solamente que vamos a abrir el cupo en la educación superior, sino que vamos a entregar un dinero para que no haya un obstáculo. Si tienen hijos, si hay que llevar comida al hogar, si ya se casaron o tienen una mujer o al revés, la mujer tiene un hombre. Y hay que sostener desde muy joven la niñez, etc. El gobierno va a aportar un dinero.